¿Qué es lo que nos depara? Os tenéis que apuntar básicamente dos nombres, en Rusia, Golobin y Smolov, en la referencia ofensiva Smolov, y en el centro del campo Golobin. Yo lo que quiero ver es a los míos que no he visto. ¿Tú estás pendiente de los árabes? Claro, es que no he podido ver a Almoguala. Había estado en la Liga y casi... Prácticamente nada, en el Diarcal tampoco, y a Fahad yo lo quiero ver porque nos dijeron que era el mejor de los árabes que habían venido a la Liga Española, de los siete que vinieron, el del Levante, Fahad. Arabia es el equipo más bajito de todo el Mundial, lo vais a ver en el campo, igual goles de corner, estrategia, hay que estar atentos también a ser fumados. Esto le saca a Arabia Saudí mi buen amigo Pizzi, que hizo lo que pudo en la época en la que estuvo en el Valencia, igual que Cherisev, que también tuvimos mala suerte porque tuvo varios pinchazos de esos suyos y no le pudimos perder bien. Bueno, hoy será otra cosa. Hoy empieza el Mundial, no os lo perdáis, lo seguimos todo en la cadena SER.